Muy buenos días a todo el auditorio que nos ve desde sus hogares o desde donde estén. Ya estamos comenzando esta semana. Muy contentos, licenciada, porque ganó la fiera, por supuesto. Andas de un presumido tú. Yo ando el día de hoy como pavorreal y quiero mandarle todo un saludo a toda la gente, a la afición del equipo de León, que ayer festejamos en grande aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, licenciada, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Por qué tomas mi sección para mandar saludos futboleros? Por eso simplemente vamos a hablar el día de hoy de la ley. Felicidades a León. Muchas gracias, licenciada. Ya, 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 estaba jugando con todos. ¡Eh, caíste! De la ley de atención a víctimas, como la cual estoy diciendo ahorita yo. Eres víctima del delito. Protesta. Exactamente. Víctimas del delito. Y creo que es importante saberlo a qué derechos tenemos, ¿no? La gente que es víctima de un delito. Sí, creemos, Quique, creemos, Adria, que solamente los procesados o los presuntos responsables tienen derechos. Y nosotros como víctimas o la gente que es, que ha sufrido la comisión de un delito, tiene también derechos. Esta ley aplica en el Distrito Federal, obviamente, y fíjate que se promulgó desde 2003. Esta ley tiene varias disposiciones. Sin embargo, me voy a centrar únicamente en los derechos de las víctimas y las obligaciones de las autoridades. A ver, las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho en cualquier etapa del procedimiento a que la ley, te contemple, es una ley larga, pero bueno, vamos a explicarlo poco a poco, a ser enterados de manera oportuna de sus derechos que en favor establece, obviamente, la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y demás leyes y disposiciones. Entonces, cuando tú solicites como víctima, tienes el derecho de que te informen cuál es el desarrollo del procedimiento penal. ¿Qué vas a llevar? Vamos a hablarlo, vamos a centrarnos a nivel Ministerio Público. A veces llegas y no hay quien te dé información o no sabes que tú tienes el derecho de que te digan en qué etapa va tu averiguación, ¿no? Si te robaron, si... O sea, tienes derecho a saber qué es lo que falta. El Ministerio Público está obligado, conforme a la ley de víctimas, a darte esa información. Aquí también nos menciona que el Ministerio Público y sus auxiliares les presten a los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad. Importante. Profesionalismo. Fíjate todos los términos que maneja la ley. Eficiencia, eficacia y con la máxima diligencia. Todos los servicios a los que tú tienes derecho como víctimas te los tienen que proporcionar bajo ese tenor. También tienes derecho a ser atendido y tratado de acuerdo a tu edad, a tu grado de desarrollo psicoemocional, incluidos los menores de edad. No podemos, el Ministerio Público no puede utilizar, ejemplo, el mismo lenguaje. Si eres víctima de un... La terminología, ¿no? Si llego yo como abogado y soy víctima de un delito, posiblemente me tendrá que explicar en unos términos. Pero si llega a lo mejor alguien con otro grado de preparación, tienes que explicarlo de esa manera. Y si eres un menor de edad, también tiene que atenderte y tratarte de acuerdo a esa circunstancia. También la ley nos dice que los servidores públicos nos deben de tratar con la atención y respeto debido a nuestra dignidad humana. Absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de autoridad. Aquí entran muchos factores. El no discriminarte, el no segregarte o porque seas gordito, chaparrito, porque tengas preferencias sexuales diferentes. Te tienen que tratar justamente y tienen que respetar tu dignidad humana. Hay delitos... Hay gente que ha sido víctima de delitos sumamente delicados, los delitos sexuales, y debe de haber un trato para todos. Muy cuidadoso, muy respetuoso. Claro. Que se les procure justicia de manera pronta. Se nos debe de procurar la justicia de manera rápida, gratuita, imparcial. Anteriormente, hace muchos años, teníamos esas prácticas tan arraigadas, ¿no? De que ofrecías dinero, de que... La Procuraduría tiene sus deficiencias, pero creo que vamos por buen camino. Yo he tenido buenos sabores de boca en este tipo de asuntos, pero bueno, forma gratuita, imparcial, respecto de sus derechos o querellas. Practicando todas las diligencias necesarias para poder integrar la averiguación previa. El Ministerio Público está obligado a iniciarte la averiguación. Nada de que no, si vienes y la averigua, no, te vas a meter en un problema. Ellos están obligados a iniciar la averiguación. También tienes derecho a recibir asesoría gratuita por parte de la subprocuraduría, a ser auxiliados por intérpretes, intérpretes, bueno, ¿qué comió hoy que me trabo? Traductores para grupos indígenas o alguna discapacidad para oír o hablar. Nos quedan siete puntos más, ocho puntos más, pero si están interesados, consulten esta ley de atención a víctimas para el Distrito Federal y estamos a sus ojos. Pero hay que tener en cuenta que hay una ley que nos protege en caso de que seamos víctimas de un delito. Y puedes solicitar copias simples, gratuitas, copias certificadas. Si tienen duda, está el programa Llámale a tu Fiscal y es la obligación del Ministerio Público atenderte de esa manera. Perfecta, abogada, muchísimas gracias.